Recuerden amigos que en la descripción podrán encontrar el link para descargar de forma totalmente gratuita OneFootball, la mejor aplicación para cualquier amante del fútbol. Es una muy buena temporada para descargarla teniendo en cuenta todas las facilidades que tiene, así que como dije, tienes el link en la descripción. Este primero de junio del 2019, se llevó a cabo la última jornada del mundial de freestyle 3 vs 3, llevada a cabo en la ciudad de Lima y el campeón de la tabla general fue Perú, dejando como subcampeón al equipo argentino y como tercer puesto a Chile. Durante estos eventos, se realizaron batallas muy largas y con mucho contenido para analizar. Por lo tanto, este video se basa en nuestro criterio y análisis de todas las fechas. Tras pasar las tres jornadas, se realizaron un total de 24 batallas y nosotros nos hemos predispuesto a realizar el top 7 de las mejores que se realizaron a lo largo de estas fechas. Cabe aclarar que estas batallas no están ordenadas según el nivel. Cada uno puede juzgar en qué lugar cree que está cada una y ponerlo en los comentarios. Sin más preámbulos, damas y caballeros, comencemos. La primera batalla que entra en este top se realizó en la primera jornada. La Arena México fue el lugar en que se encargó de albergar este espectáculo, que daba inicio el día 18 de mayo. Tras unos problemas de sonido, comenzó la fecha, la cual fue bastante problemática pero se pudo sacar adelante dentro de lo posible. Asesino y Woz se volvían a ver las caras, esta vez en equipos, completados por R.C. y Raptor por parte de México y por Torueno y Papo por el lado de Argentina. Si bien es verdad que hubo mucha rima sobre el campeonato de Woz, el argentino supo manejar la situación respondiendo muy bien los diferentes ataques hacia él, lo que hizo que esta batalla derivara en una réplica en donde Asesino elegiría a Papo y lograría ganar la batalla para así lograr el pase a la final del evento. Team España vs Team Perú El gran comienzo de esta rivalidad. Se daría nada más y nada menos que en México. Los dos equipos llegaban a la semifinal ganando muy bien sus anteriores batallas y dando mucho de qué hablar. Luego de tres rounds muy extensos e intensos, los jurados decidieron dar una réplica, en donde Jey se eligió enfrentarse frente a Force. Logró vencerlo y con este resultado, el equipo peruano llegó a la gran final de la primera jornada. A este enfrentamiento lo podríamos considerar el creador de la nueva reciclada del momento. ¡Ey! Escucha como rimos de la manera que quieras porque te juro que no me va a ganar. ¡Por eso ya sabes que Perú, hermano, de repente los viene a matar! ¡Nos van a ganar! ¡Nos van a ganar! ¡Nos van a ganar! ¡Si no sucede en su sueño, menos en la realidad! ¡Yo! Pasemos entonces a hablar de la segunda jornada de God Level el día 25 de mayo, en territorio chileno y en un lugar muy significativo para el freestyle hispanohablante, el Teatro Caupolicán. Muchísima gente expectante a esta fecha, ya que era la mitad del evento y todo lo que sucediera en Chile podría traer grandes consecuencias a la tabla global del campeonato, lo que nos lleva a la batalla del Team Argentina contra el Team Venezuela. Comenzaba la God Level en territorio chileno y en los cuartos de final de esta segunda jornada tendríamos este hermoso enfrentamiento. Un espectáculo increíble. Estos dos equipos nos dieron una demostración de lo que es el flow y el freestyle. No utilizaron ninguna rima resglada y fluyeron las bases como verdaderos dioses. Sin dudas, de las mejores batallas que nos dejó este mundial de freestyle. Team Argentina vs. Team Latam Uno de los enfrentamientos más esperados por todo el público del freestyle, tras muchas polémicas en la FMS Argentina frente a uno de los integrantes del Team Latam. Cacha. Todos querían ver el duelo argumental del equipo argentino frente a Cacha y Papo se encargó de dar un gran show llamando al equipo Latam con el nombre de Cacha, como si fuera el único participante de ese team. Esta batalla se decidió luego de dos réplicas. En la primera se enfrentaron Wos y Cacha, dejándonos un increíble 4x4 en donde ninguno se guardó nada y se tiraron con todo lo que tenía al alcance. Y para terminar la batalla, turno le ganó al chileno acetijo. En otra réplica, bastante polémica pero muy entretenida, logrando el pase a la final para su país, Argentina. Team España vs. Team Perú Para terminar con esta fecha, volvemos a tener la revancha que sin dudas quedará en la historia del freestyle, enfrentando a dos equipos buenísimos, España y Perú. Esta batalla fue la mejor de las tres que tuvieron este par de equipos, con un equipo peruano en su mejor versión, dejando rimas memorables e históricas. Una de las mejores batallas de todas las jornadas, si no es que la mejor. Cabe destacar al gran nivel de Necros, quien sorprendió en todo el evento y mejoró muchísimo con respecto a sus últimas participaciones en eventos grandes. El equipo peruano se llevó la victoria de esta batalla sin ninguna réplica, logrando avanzar a semifinales, en donde luego perdería con el equipo local, Chile. Ya concluidas estas dos, pasamos entonces a la última jornada, la cual se realizó el día primero de junio del 2019, o sea, el presente año. Un día histórico tanto para Perú, como para el freestyle en general. Donde entre varias cosas, cabe destacar la gran mejoría del público peruano, al menos con respecto a la final internacional de Red Bull del año 2016, en donde ya sabemos todos lo que pasó. Aquí podemos dar paso a la batalla entre el Team Argentina y el Team Caribe. En la primera ronda de esta jornada, el Team Caribeño iría a buscar su venganza tras una batalla polémica que se dio en México entre estos mismos equipos, en donde resultó victorioso el Team Argentina. Una batalla muy divertida tanto argumental como musicalmente, la cual resultó en una réplica, justo igual que la anterior batalla. El equipo argentino eligió que el enfrentamiento sea, esta vez, entre Guos y Vallesté. Ya que el colombiano creó la revancha frente al argentino luego de lo sucedido en la última final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. El argentino logró ganar la réplica de muy buena manera y el colombiano no se encontró en ningún momento de la réplica. Pareciera como que sus ganas de la revancha frente a Guos generaron una desconcentración en su mente. No sabremos exactamente qué es lo que le pasó, pero sí sabemos que desafortunadamente no dio su 100%. Team Argentina vs Team España Otra revancha, esta vez con muchísimo más de qué hablar. Esta batalla ya se había dado en la primera edición de God Level en la pelea por el tercer puesto, la cual fue una batalla un poco descafeinada para el nivel que ofrecen estos competidores de forma regular. Está claro que eso no podía quedar así y por eso se repitió este gran espectáculo, dejándonos una de las mejores batallas de las tres jornadas. Luego de tres rounds frenéticos, el jurado decidió dar una réplica, en donde se enfrentaron nada más y nada menos que Guos y Chuty. Una batalla esperada por todo el panorama del freestyle y por fin iba a ser presenciada en vivo y en directo. Y como de costumbre, nos dieron una réplica increíble e inolvidable. Dejaron todo lo que tenían por ambas partes de los equipos. El ganador de esta réplica fue Chuty y logró meter a su país a la final del evento, en donde se enfrentarían por tercera vez consecutiva al equipo, esta vez local, Perú. Yo la destruyo, si voy a España lo gano, lo intuyo, pero prefiero ganarlo fuera con orgullo, esa es la diferencia entre mis vuelvas y las... Y así es como concluye el top 7 batallas de las tres ediciones del mundial de Freestyle 3 vs 3 llamado God Level. Un show espectacular, que dará mucho de qué hablar durante todo el año y que esperemos que se repita el año que viene el triple de mejor. Nos gustaría que nos digan ustedes, ¿cuál es su top de batallas en estas fechas? ¿Cómo ordenarían este top según el nivel de las batallas? Dejen todo en comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, activa notificaciones, deja tu like, comenta, comparte y espera el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!